qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de carplay este es mi canal y hoy estamos con este juego con fornite que justamente hoy se actualizó el nuevo capítulo el nuevo pase de batalla clave aclarar que tenemos un gran problema que no se puede construir ahora pero bueno tenemos que hacer las misiones a lo que vinimos hoy es la misión en reconstrucción que una de las misiones que nos va a dar 40.000 xp es la de recuperar sobres de la hoy con planes de alto secreto esta misión es muy fácil pero es una misión que es complicada también a su vez porque en los lugares donde tenemos que caer en el mapa son muy hostiles son lugares donde la gente cae mucho que son esos que están ahí para mí uno de los más fáciles para ir a recuperar estos sobres porque están muy cerca de unos con otros es cruce cremoso es justamente el que está ahí como ustedes verán el vídeo no va con con la voz que yo tengo porque tuve que grabar aparte la voz porque me quedó mal en el vídeo gente así que sepan disculparme así que bueno vamos a ir vamos a caer acá en cruce cremoso estamos cayendo justamente en una de las ubicaciones esta es para mí la ubicación más fácil porque la que está más despejada caemos directamente ahí agarramos el sobre y nos vamos tenemos que rotar durante todo el otro el mapa este y los tres sobres están justamente acá en cruce cremoso así que bueno caemos y ahí se puede ver el primero ese es el primero van a encontrar esa caja y ahí capturan el primero ahora en el siguiente es el cofre o sobre porque justamente son cofres que hay que abrir para capturar el sobre es acá acaban a tener que tener cuidado como entran porque hay un tanque de la hoy y que está pasando justo siempre y los tanques de la hoy y no dejan que nosotros capturemos esos sobres obviamente así que bueno aquí rápido interactuar ahí y listo es rápido y la otra es dando la vuelta al otro al mismo mapa al mismo la misma ciudad perdón y tenemos que ir ahí justamente donde está marcado no va a ser donde le voy a marcar la segunda vez porque me equivoqué ahí justamente ahí donde volví a marcar es donde estaría el tercer sobre en este caso a mí el tercer sobre no me aparece porque yo la misión ya la había cumplido así que en este lugar tendría que estar la ubicación del tercer sobre y automáticamente les tienen que acreditar si son de nivel bajo obviamente con esa misión van a pasar de nivel así que les va a facilitar mucho más el el pase no bueno ahora les voy a dar la ubicación un poco mejor si bien se fijan en el mapa y en cruce cremoso ahí estaría el primer sobre luego muy cerquita casi al lado estaría el segundo sobre y el otro estaría en la parte que marqué recién así que gente esto lo que es todo la misión de recuperar los sobres de la hoy con planes de alto secreto espero les haya gustado ya saben suscribirse dejar su like abajo le voy a dejar las links en la descripción en mis redes sociales y me pueden contactar ahí y quiero que me dejen en los comentarios que otra misión de forma y quieren que les deje hecha para mi canal porque me voy a dedicar últimamente un poco más a forma y así que gente espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima chau chau